Hola, ¿cómo están? Les mando un abrazo, un saludo grande, niñas y niños de primero de primaria. Este es el tercer ejercicio que les voy a poner, ¿sí?, acerca de lo que son las lecturas en partitura. Es importante que lo estudies bien, que lo hagas bien, porque a partir de este ejercicio en adelante ya te voy a pedir una tarea de ellos, ¿sí?, para que no se te junte el trabajo. Fíjate bien, igual vamos a comenzar viendo el ejemplo que les pongo con notas en la partitura y luego vamos a pasar con las notas cantadas, como ya lo hemos visto, también la partitura, leyendo las notas, también vamos a pasar a las notas tocadas, donde yo te voy diciendo la nota y luego vamos a pasar a las notas donde tú ya tocas solita, tú solito con tu flauta. Todo eso, el primer ejercicio lo cantas y los otros dos ya los tocas con la flauta, ¿sale? Y te pongo unas canciones bien bonitas esta semana que espero que te gusten y que te divierdan un poco. Y bueno, pues no, todavía no me envías tarea. Ya pasando esta semana a la otra clase ya te voy a pedir tarea, por eso quiero que todavía esta estudies muy bien, ¿sale? Pues manos a la obra. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy vamos a hacer un breve repaso, un estudio chiquito, lo más chiquito que podamos, acerca de las notas y su ubicación en el pentagrama, así como su posición con la flauta. Para esto recuerda que cuando tengo sí, pues tienes esta posición de la flauta. Cuando tengo la, tenemos esta posición de la flauta y cuando tenemos dos seis, tenemos esta posición de la flauta, ¿sale? Muy bien. Y vamos a comenzar trabajando, recordando rápidamente que el pentagrama tiene cinco líneas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y es importante que siempre se comiencen contando por la de abajo, ¿ok? Y cuatro espacios, igualmente espacio número uno, el espacio número dos, el espacio número tres y el espacio número cuatro. ¿Qué tal? Creo que allí no tenemos dificultad. Y mira, vamos a comenzar trabajando por una redonda. Esta redonda la voy a colocar en la tercera línea. Aquí está. ¿Te diste cuenta? Una, dos, tres. Tercera línea. Y es ni más ni menos que la nota de sí. Esta la mandamos para acá un poquito. Y aquí tengo sí. ¿Ya te diste cuenta? Tengo mi primera nota de sí y voy a colocarle una barra de compás porque la nota de sí dura cuatro tiempos. ¿Qué tal? Y ¿sabes? Vamos a colocar otra vez otra redonda. Aquí la tengo también en la nota de sí. ¿Qué tal? Y también voy a colocarle una barra de compás porque también dura cuatro tiempos. Ya tengo dos. Tengo un sí en tercera línea. Tengo otra nota de sí otra vez. ¿Te diste cuenta? En la tercera línea. Y voy a colocar otra redonda también. Aquí mira. En la tercera línea. ¿Te diste cuenta? Allí está. A continuación vamos a revisar. Fíjate bien. Tengo sí, tercera línea. Sí, tercera línea. Y sí, en tercera línea. Lo que significa que siempre que veas una redonda, una blanca, una negra, una corchea, en la tercera línea, tú, si estás con tu flauta, tendrás que tocar esta posición. La posición de sí. Bueno, habiendo visto lo anterior, voy a tocarlas y quiero que por favor las vayas midiendo, lleves la medida, la cuenta, pero con tu oído y tu mente. ¿Sale? Pícate bien. Lo voy a hacer. Primero cuento cuatro tiempos. Un, dos, tres, y comienzo. Y termina. ¿Qué tal? Bueno, eso me gustó. Voy a poner este sí hasta acá atrás. Ahora vamos a trabajar otra nota de estas que tenemos aquí. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer con la de dos, seis. Vamos a trabajar con dos, seis. Igual, agarro otra redonda y fíjate bien, la dos, seis se encuentra en el tercer espacio. Espacio uno, espacio dos y espacio tres. Allí lo voy a poner. Espacio uno, dos y tres. Muy importante que sepamos que en el tercer espacio va do, mientras que en la tercera línea se encuentra sí. En el tercer espacio, espacio se encuentra do. Entonces una es la línea y otro es el espacio. ¿Ok? Ya puse un do que dura cuatro tiempos y es un do seis. Este do seis, cuando lo veas en el tercer espacio, significa que vas a tocar esta posición con tu flauta. ¿Ok? Ya lo viste. Do seis. Ese que ya tenemos muy aprendido, bien aprendido. Ahora voy a poner otra nota. Ay, perdón. Voy a colocar otra redonda también en el tercer espacio. O sea, sigue siendo un do seis. ¿Qué te parece? Y voy a colocar otra barra de compás. Muy bien, ¿verdad? Esta la vamos a mandar por acá. Y ¿sabes? Voy a colocar otra redonda en el mismo tercer espacio. Ya te diste cuenta, tenemos tres redondas. Y vuelvo a colocar una barra de compás. Y ahora es bien importante que veas. Esta está en el tercer espacio. Es do seis. Esta también está en el tercer espacio. Es do seis. Esta también está en el tercer espacio. Es do seis. Ajá. Porque están en el tercer espacio. Voy a tocarlas desde aquí. Tuve llevando la cuenta con tu oído de manera mental. O sea, sin contar. Solamente quiero que pongas atención en tu oído. ¿Lista? ¿Listo? Ahí voy. Un, dos, tres, cuatro. Y termina. ¿Qué tal? ¿Te diste cuenta? Aquí tengo sí en la tercera línea. Pero aquí en el tercer espacio ya tenemos do. Y ahora vamos a trabajar con nuestra posición de la. Voy a comenzar también por decirte que la se coloca en el segundo espacio. Primer espacio. Segundo espacio. Y vamos a traer una redonda muy bonita también. La colocamos y ponemos su barra de compás. Ya lo viste. Es la. La está en el segundo espacio. Recuerda siempre que veas una nota en el segundo espacio. Es esta tu posición de la flauta. La. Ya lo viste. Es esta. Una de las tres posiciones que ya no sabemos. Perfecto. Voy a colocar después de este La. Quiero colocar otra vez en el segundo espacio otra redonda. Lo voy a poner aquí. Otra redonda. Y voy a colocar otra barra de compás. Y tengo otro La. ¿Te diste cuenta? Ya tengo dos La en el segundo espacio. Aquí tengo una redonda que es La en la nota de La. Y tengo otra redonda en el segundo espacio que es la nota de La. Entonces voy a colocar una redonda más aquí. En el segundo espacio. Y como ya no me da oportunidad voy a colocar barras. Pero esta vez voy a poner dos barras. Las dobles barras significa que hemos terminado. Y esta también es La. ¿Te diste cuenta? Voy a tocarlas. Fíjate bien. Desde aquí. Cuento. 1, 2, 3, 4. Y termina. Termina ahí. Esto significa que cuando yo veo el segundo espacio con notas voy a tocar la posición de La. ¿Te diste cuenta? Y aquí otra vez La. Y aquí otra vez La. Aquí por ejemplo al principio donde tenemos un Si. Pues haces posición de Si. Como aquí lo volvemos a tener otra vez. Otra vez posición de Si. Como aquí lo volvemos a tener otra vez. Otra vez tocamos posición de Si. Luego tenemos posición de Do, 6. ¿Te acuerdas? Es aquí. Ajá. Ahí está. Aquí tengo otro 2, 6. Es aquí. Y aquí tengo otro 2, 6. Es aquí. Y La. Como ya lo habíamos visto. Es aquí. La. Otro La. Lo vuelvo a tocar. Y tengo otro La. Y lo vuelvo a tocar. Y sabes. Ahora vamos a jugar un poquito con silencio. Mira. Aquí tengo 3 barras negras que significan silencio de 4 tiempos. Pero para que esto sea posible hay que colocarlos debajo de la cuarta línea. O sea, aquí. Debajo de la cuarta línea. Y voy a quitar una redonda de cada una de las tres notas que puse. Una de Si. Una de Do. Y una de La. Voy a comenzar por la de Si. Eliminamos una redonda para que quede vacío y pueda haber silencio. Y sustituimos por un silencio de 4 tiempos. Ahí está. Ya lo viste. Silencio de redonda. Silencio de 4 tiempos. Debajo de la cuarta línea. Ahora voy a eliminar la tercera redonda de 2.6. Me la traigo para acá. Y coloco allí el silencio de 4 tiempos. ¿Te diste cuenta? Ahora tengo silencio de redonda. Silencio de 4 tiempos. Y nos vamos a eliminar esta última de La. Y también colocamos allí el silencio de 4 tiempos. ¿Te diste cuenta? Muy bien. Lo que voy a hacer a continuación es cantar todas las notas desde aquí hasta acá. ¿Sí? Una vez. Pero antes, quiero que recordemos. Tienes Si. Luego otra vez tienes Si. Luego silencio. En silencio no tocas nada. Luego tenemos 2.6. Luego tenemos otra vez 2.6. Luego viene silencio. En silencio no tocas nada. Luego viene La, que es este. Luego otra vez viene La, que es este. Y en silencio no tocamos nada. Entonces recuerda. 2.6. Aquí lo tengo. Otra vez aquí. 2.6. Si de este lado. La de este lado. Ahora voy a cantar todas las notas desde aquí hasta acá. Para que finalicemos con nuestra lección de hoy. ¿Ok? Cuento 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Si. 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 Do. 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 La. 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 Y termina. Y así finalizamos nuestra revisión de hoy. Creo que sube bien. Ahora es tu turno. Adelante. Vamos a ejercitar. Y bueno, en esta lección, al igual que las anteriores, vamos a ir mirando las notas que están escritas en la partitura, mientras que las vamos a ir también cantando con nuestra voz. Esto lo vamos a hacer juntos hasta que distingamos bien las notas. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. 1, 2, 3, 4. Si. La. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ahora, al tiempo que vas a ir mirando las notas, las vas a ir tocando con tu flauta. Recuerda, así como va la indicación de cada cuadrito que te va a indicar la nota, tú vas a ir haciéndolo ahora con la flauta. Yo te voy a apoyar mencionando el nombre de la nota y de la posición de tu flauta. ¿Lista? ¿Lista? ¿Listo? Y comenzamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 6, 5. A continuación, ahora vamos a volver a tocar todas las notas que acabamos de estudiar, las que cantamos primero y las que luego tú tocaste, yo mencionándote el nombre. Ahora lo vamos a hacer sin que yo te mencione el nombre de la nota, sino que tú sola, tú solo, vas ahora a mirar la nota conforme el cuadrito vaya avanzando y la vas a ir tocando con tu flauta tanto como duran las notas. ¿Sale? ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gracias por ver el video. 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 Y eso fue todo por esta semana. Espero que te hayan gustado las canciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.